Gustavo Bolívar pasó de las muñecas de la mafia de Petru a los muñecos de la mafia, dijo que existen en mayor proporción. En medio del profundo revuelo que desató el presidente de la república, Gustavo Petru, al atacar ferozmente a las periodistas de Colombia tildándolas de muñecas de la mafia, uno de sus alfiles sorprendió al mencionar que también existen los muñecos de la mafia. Lo hizo el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien por medio de su cuenta personal de X, aseguró que los muñecos de la mafia se encuentran en el país y en mayor proporción. De la misma manera, salió en defensa del jefe de estado y aseguró que la frase que usó en el evento público de posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, fue desafortunada. Escuché todo el discurso del PT Petru en Nuki. En el fragmento donde habla de las muñecas de la mafia, aunque es una frase desafortunada, no generalizó, dijo Bolívar. Y agregó en el mensaje, el PT se refiere a las periodistas que han vendido su independencia por defender intereses mafiosos. No necesariamente del narcotráfico. Mafia es cualquier organización criminal. Como las que aquí se han robado las regalías, a Ecopetrol, la CPS, a Reficar y para no pecar de parcial. La UNGRE expresó Bolívar y finalizó la publicación que hizo en su cuenta de X. Entonces no entiendo por qué las periodistas que no se venden, se sienten aludidas. Habría que añadir que también hay muñecos de la mafia. Y en mayor proporción. Aquí el discurso completo. Cabe señalar que el pasado viernes, en un feroz discurso el presidente Gustavo Petru atacó al gremio de las mujeres periodistas en el país. Lo paradójico es que lo hizo en pleno evento en donde posesionó a Iris Marín como la primera mujer defensora del pueblo en la historia de Colombia. En ese escenario, el mandatario colombiano, con un fuerte tono, les dijo a las mujeres periodistas, muñecas de la mafia, generando una ola de críticas. Cabe recordar que la agresiva comparación de Petru la hizo mientras elogiaba a los jóvenes que protagonizaron el estallido social, quienes desde la primera línea desataron el caos en el país. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar, expresó el mandatario colombiano. Y avanzó en su discurso, a decir basta. Ahora le toca a usted, defensora, defenderlos contra ese fiscal de la ignominia, de la ignorancia, de los que creyeron que por ser hijos de papi y mami y estudiar en la misma universidad, tenían el privilegio de dictaminar las decisiones sobre nuestro pueblo y condenarlo a la injusticia. Hay que deshacer el entuerto, como decía el Quijote de la Mancha. Por el camino voy deshaciendo entuertos, cabalgando mi rocinante, llevando mi aldaba y mi lanza, y con mi escudero al lado para que no me pase nada malo, puedo ir por todos los rincones del mundo cabalgando, deshaciendo los entuertos de la injusticia, aseguró. Finalmente el jefe de estado, en el evento de posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín.